La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social exhorta a la población a mantener y fortalecer las medidas preventivas contra el COVID-19. El Coordinador General de Vigilancia Epidemiológica, Edgar Lezama Jiménez, refirió que si bien tuvo un periodo donde hubo pocos contagios, estos han aumentado en recientes fechas, por tanto, es necesario mantener las medidas, entre ellas uso de cubrebocas e higiene de manos. Si bien es cierto el número de casos, aparentemente hubo un descenso, sin embargo, en los últimos días se estaba incrementando. Y aunque el número de hospitalizaciones prácticamente es baja, derivado de la amplia cobertura de vacunación, las medidas que desde el punto de vista de salud pública se deben de aplicar y no olvidarnos, continúan vigentes. En primer lugar, recordar que la transmisión del virus es eminentemente respiratoria, por lo que el uso de cubrebocas en lugares cerrados es de vital importancia. También el uso de unas manos limpias, ya que estas pueden ser el mecanismo por el cual transmitir COVID. Lezama Jiménez recomendó el uso de cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados, y ante la presencia de un malestar general como fiebre, cefalea, tos y dificultad para respirar, pensar que se puede ser COVID e ir al médico, para implementar las pruebas para descartar o confirmar el contagio. Asimismo, invitó a padres de familia a vacunar a los niños de 5 a 11 años y completar sus dosis de vacunas y refuerzos contra COVID-19. Por lo tanto, es importante que en este momento todos nos cuidemos y que los niños específicamente de entre 5 y 11 años acudan de forma prioritaria a ponerse la vacuna, ya que se ha demostrado, uno, que la vacuna es altamente segura, dos, que la vacuna disminuye el riesgo de complicaciones graves, y tres, cortamos cadenas de transmisión. De esta manera evitamos que un niño pueda adquirir la infección con mayor riesgo y de esa manera cubrimos o cortamos también esa probable cadena de transmisión. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.